El COVID-19 ha dejado un deceso económico épico en la historia del mundo. Por medio de decretos en Colombia, el presidente Iván Duque ha emitido una serie de medidas para hacerle frente al coronavirus. Ya son más de 100 los decretos emitidos por el mandatario de los colombianos. El COVID-19 ha dejado un deceso económico épico en la historia del mundo. Países como Colombia, por medio de decretos, han hecho reaperturas graduales de la economía. Lo que estamos logrando es que nuestro país pueda seguir protegiendo vidas y protegiendo la salud y al mismo tiempo recuperando esa actividad tan necesaria. Sí, por medio del decreto 749, pero este decreto prende las alarmas por un posible incremento de contagios de coronavirus en el país. Consultamos al abogado Jesús Albrey González, experto en responsabilidad médica, quien nos explica cuáles serían las consecuencias. El gobierno ha mostrado en muchos escenarios dar un valor de protección a la vida humana por encima de otras consideraciones. Pero sí creo que es una equivocación no reactivar esas actividades de manera gradual, y mucho menos cuando la educación frente a protocolos de bioseguridad es casi nula. Y en eso vega un papel importante la facilidad que han tenido las administradoras de riesgos laborales frente a sus obligaciones. Pero no solamente el incremento de contagios tiene en vilo a las autoridades. La red hospitalaria es otro determinante para esta crisis. Vamos a realizar una revisión de lo que tiene que ver con la red hospitalaria. Sin duda alguna, la reapertura gradual de la economía debe estar acompañada de la cultura ciudadana, que será relevante para aplacar la curva de contagios. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.